El informativo. Una buena tarde tengan todos, estamos ya 7 de noviembre del 2019, Ruth del Salto junto a ustedes en esta emisión de las noticias internacionales en NTN24, bienvenidos. La crisis en Bolivia ha alcanzado peligrosos niveles de violencia. ¡Que se denuncie! ¡Que se denuncie! Esto sucedió en Vinto, una ciudad en Cochabamba. Manifestaciones antigubernamentales de las últimas horas, ahí vemos a una turba enardecida, incendió la alcaldía de esta ciudad, la ciudad de Vinto. Y ahí ha quedado registrado también en video el momento en el que la alcaldesa de la población, la oficialista Patricia Arce, es arrastrada por la calle y obligada a caminar descalza. Le han rociado pintura en su rostro y en su cuerpo, incluso le cortaron el cabello. Luego pudo ser rescatada por la policía. Bolivia es escenario de protestas tras los cuestionados comicios presidenciales que se realizaron el pasado 20 de octubre. Evo Morales se declaró vencedor en primera vuelta, mientras la oposición denuncia que hubo un fraude. La alcaldesa de Vinto negó las acusaciones que implicaban, o la implicaban en presuntos pagos a mineros para que ayudaran a desbloquear las barricadas levantadas por los manifestantes opositores en esta ciudad. ¿Ya que suena que la alcaldía lo prensa, esto es legal? ¿También qué le han hecho, alcaldesa? ¿Qué le han hecho? Le han cortado el cabello. Mi único razón ha sido trabajar por mi pueblo. ¿Qué es la alcaldía? Y es que en la noche de este miércoles se han vivido horas de máxima tensión, particularmente en la ciudad de La Paz y El Alto. Un muerto han dejado los nuevos choques entre grupos afines al gobierno de Evo Morales, manifestantes que exigen la renuncia del mandatario. La Organización de Estados Americanos ha llamado a esperar con serenidad el resultado de la auditoría electoral, mientras el Ejecutivo, que culpa a la oposición de la ola de violencia, advierte que las víctimas mortales se podrían, se pondrán en contra por la decena, por docenas, y la violencia se mantiene en las calles. De nuevo, La Paz es escenario de violentos enfrentamientos. Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. De un lado, los opositores que exigen la salida de Evo Morales del gobierno. Del otro, oficialistas que rechazan lo que el presidente ha calificado como un golpe de Estado en su contra. La jornada del miércoles cobró la vida de una persona y 89 resultaron heridas, siendo en total tres las víctimas mortales desde el inicio de las protestas antigubernamentales. Sin embargo, desde el Ejecutivo señalan que de seguir esta espiral de violencia, que señalan es provocada por la oposición, los muertos pueden ser más. Estamos a un paso de que esto se descontrole totalmente y comencemos a contar los muertos por docenas. Estamos a un paso, pero eso vamos a evitarlo si es que el que está convocando a estas movilizaciones violentas, el que está convocando a la radicalización, a la toma de instituciones, no retrocede un paso simplemente. Todo lo anterior, mientras a la paz, llegaba el líder opositor Luis Fernando Camacho, con la intención de llegar al Palacio del Gobierno a entregar a Evo Morales una carta para que firme su renuncia. Entretanto, la OEA llamó a esperar con serenidad el resultado de la auditoría a los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales. A esta hora vamos a dar las buenas tardes al diputado opositor Luis Felipe Dorado. Nos acompaña aquí en NTN24. Bienvenido, diputado. Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad es que estamos tristes en Bolivia por el derramamiento de sangre que está sucediendo. Es lamentable todo lo que está sucediendo solamente por la tosudez de un presidente de no respetar la democracia en nuestro país. Es lamentable, como usted lo dice, y efectivamente muchas personas opositoras al gobierno de Evo Morales le están pidiendo que recapacite, que renuncie incluso. Sin embargo, también es muy lamentable, señor Dorado, lo que ha sucedido en Vinto, en Cochabamba, con la alcaldesa que ha sido sacada, ha sido vejada públicamente. Le han cortado el cabello, le han lanzado pinturas. ¿Qué decir de esta parte de la oposición que se comporta de esta manera con una autoridad, con una alcaldesa? A ver, primero Ruth, hay que recalcar de que no es la oposición. Es el pueblo boliviano que está cansado de un gobierno que está amedrentando y queriendo derramar sangre. Ayer el ministro de Defensa ha dicho que van a morir por docenas los bolivianos. Eso no lo dice la oposición, lo dice el mismo gobierno. Y quiero contarte a detalle lo que ha pasado en Quillacoyo. Hay que reconocer la valentía de esa gente de Quillacoyo, porque Evo Morales sacó a sus hordas de cocaleros vestidos de cholitas, yendo a querer amedrentar a un pueblo como Quillacoyo y Cochabamba. Quiero que sepas la verdad y que el mundo sepa la verdad de lo que está sucediendo. Habían actores intelectuales como es la alcaldesa, que has visto que supuestamente ha recibido vejámenes. No, no, no supuestamente. Ahí están las imágenes. O sea, eso es casi innegable, diputado Dorado. Y lo que le quiero preguntar aquí es, si bien es cierto, usted dice que se ha actuado de una mala forma con la gente opositora, los han agredido. Sin embargo, pues tampoco esa es una forma de responder. Lo que existe, estos videos que los hemos transmitido aquí, en los que se ve a una alcaldesa que le han puesto pintura en su rostro, en su cara, le han cortado el cabello, dice ella, me arrastraron por la calle. Se ve a personas que la están incluso agrediendo, golpeando. Es un hecho que se ha dado. Usted dice que no son opositores. Entonces, ¿quiénes son? Es el pueblo boliviano. Porque hay que decir que la alcaldesa, resaltar que la alcaldesa es oficialista. Es de la bancada de Evo Morales. Es de Evo Morales y es bueno que sepa, Ruth, que fue la autora intelectual con el señor Vegamonte, que fue el que mató hace el 2007 en Cochabamba. Yo uso, hizo uso de la fuerza en Cochabamba en el 2007. A los dos se los ha secuestrado ese día porque ellos vinieron con una turba masista, vestido de cholita, hombre vestido de cholita, queriendo ir a amedrentar a la gente. Y eso está en las imágenes, querida Ruth. Y es bueno que sepa todo el mundo. ¿Qué ha pasado? Imagínese usted, mataron a un joven en el puente defendiendo su ciudad. Esa gente mató al joven Lindbergh, que nosotros estamos de luto en este momento en todo el país. Y sin embargo, los jóvenes que agarraron a la alcaldesa, a la autora intelectual con el señor Vegamonte, que fue el que ha hecho mucho daño a Cochabamba, en este momento ellos están con viva. Están con viva, Ruth. No se los ha matado como ellos mataron vilmente a este joven y han matado a muchos jóvenes que están en el hospital. Pero con esta intención del ojo por ojo, el diente por diente, lo que sucede en Bolivia, ¿a dónde se va a llegar? Porque yo le pregunto a usted por qué los opositores se comportan así. Usted me responde y me dice, no son los opositores, son los bolivianos que están cansados de esta u otra situación que se ha dado, me cita el asesinato de una persona. Pero, ¿a dónde se va a llegar? Unos actúan así, de forma violenta, otros responden también de la misma forma. ¿Esto te pasa por haberme hecho esto? ¿A dónde va a llegar Bolivia con esta situación? Que ya pasa incluso de lo que pueden tener diferencias ideológicas. Ruth, yo te digo algo. Los jóvenes han actuado con racionalidad. Ruth, si te matan un hermano, ¿qué vas a hacer con el matón? Lo matan, ¿no ves? Sin embargo, acá los jóvenes actuaron con racionalidad. A los actores intelectuales los han dejado vivos. Sin embargo, ellos de forma cruel han matado a un joven y han tratado a muchos jóvenes. Yo te quiero decir algo, Ruth. Ellos han venido a sus casas de ellos. Ellos han defendido su casa porque ellos no viven ahí. Ha traído a Morales sus hordas del chapare, de los cocaleros, a venir a maltratar a un pueblo como Quillacoyo y le ha ido mal porque Quillacoyo y Cochabamba se han defendido. Es una defensa de su territorio y de sus casas, de sus terruños. Esta gente vino a maltratarlo. No es que ellos hayan ido a maltratarlo a los otros. Eso es lo que tiene que entender el mundo, de que Evo Morales está sacando a sus hordas cocaleras para querer ir a atropellar pueblos como Quillacoyo. Y le ha ido mal. A pesar de todo eso, ha muerto un joven de Quillacoyo. Y los jóvenes han defendido a ultranza su territorio y sus casas. Eso es lo que está pasando. Yo te digo algo, Ruth. En este momento Evo Morales lo único que está haciendo es derramando sangre de todos los bolivianos. La única forma de parar esto es que... Y la única salida que hay en este momento es que Evo Morales salga del poder. Que renuncie, que se vaya, que no siga matando bolivianos. Hoy escuchamos al ministro de Defensa que va a matar por docenas a bolivianos. Es una irracionalidad total. Nosotros, los bolivianos, estamos luchando contra el mal. Estamos luchando contra la corrupción. Estamos luchando contra un gran fraude. Estamos luchando contra gente que no quiere respetar la Constitución. Nuestra Constitución dice una elección y una reelección. Evo va cuatro, Ruth. Que lo sepa el mundo. No está respetando nuestras leyes porque ha tomado todo el poder aquí en Bolivia. Lamentable lo que sucede en Bolivia. Hay algunos días de agitación social, de violencia desmedida. Ha estado con nosotros el diputado, opositor Luis Felipe Dorado. Gracias, diputado, por estos minutos con el canal de las Américas. Muchas gracias, Ruth, por hacer conocer la verdadera verdad que hay aquí en nuestro país. Gracias. Continuamos. La sociedad interamericana de prensa ha reiterado su condena a las agresiones contra periodistas en Bolivia. A través de un comunicado, este organismo ha rechazado los recientes ataques contra los comunicadores. Ha señalado que el gobierno de Morales está impidiendo que realicen su labor. Además, instó a las autoridades del país sudamericano a garantizar la seguridad de los trabajadores de la prensa durante el ejercicio de su profesión. Varios periodistas han denunciado que han sido víctimas de retenciones arbitrarias por parte de grupos afines al oficialismo. Y bajo fuertes medidas de seguridad, hoy se van a llevar a cabo los funerales de los nueve integrantes de la familia mormona estadounidense que fue masacrada en el norte de México. Pese a la matanza y a las críticas a la administración de López Obrador, el presidente ha dicho que no va a cambiar su estrategia de seguridad. Último adiós. Las nueve víctimas mortales de la emboscada en Sonora el pasado lunes serán sepultadas hoy en la comunidad agrícola de La Mora. Los funerales tendrán lugar bajo fuertes medidas de seguridad por parte del gobierno mexicano y autoridades estadounidenses. Los cuerpos de las tres mujeres y los seis niños fueron entregados a la familia LeBarón este miércoles. La zona donde ocurrió la masacre es hoy el escenario de visitas de miles de miembros de la comunidad mormona. Todos llegaron a acompañar a la familia tras la tragedia. Los funerales podrían prolongarse hasta el viernes porque algunos de los cuerpos serán llevados al vecino estado de Chihuahua, donde vive el grueso de la comunidad mormona, asentada en esa región mexicana desde hace casi un siglo. En medio de la tristeza, las autoridades avanzan con las investigaciones. Luego de que el secretario de Seguridad Pública de México, Alfonso Durazo, asegurara que la masacre pudo haberse tratado de una confusión entre grupos de crimen organizado, Adrián LeBarón, abuelo y padre de las nueve víctimas mortales, rechazó esta hipótesis. Aseguran que la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador es inútil y la violencia se recrude en varias zonas del país. Nosotros no pudimos explicar eso, no hubo ni siquiera un hombre con mis primas cuando les abrieron fuego. Y bueno, eso es una tragedia y es un crimen tan negro que yo no creo que haya una explicación racional. O sea, que nosotros no entendemos cuál es la razón y por eso la exigencia. Queremos saber quiénes fueron y queremos saber por qué lo hicieron, porque esto es inexplicable. Como respuesta, el mandatario insistió esta mañana en su conferencia matutina que su plan de paz y seguridad no cambiará, que su política para enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico está lejos de las armas. Aclaró que los hechos ocurridos el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa y en Sonora contra las familias LeBarón y Langford han provocado que haya quienes piden el uso de la fuerza y una guerra. Y desde Estados Unidos el senador republicano Tom Cotton ha advertido que si México no puede proteger a los ciudadanos estadounidenses, Washington va a tomar cartas en el asunto. El congresista también ha criticado la política de abrazos, no balazos, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si el gobierno mexicano no puede proteger a los ciudadanos estadounidenses en México, entonces los Estados Unidos tendrán que tomar cartas en el asunto. Esto está a solo 50 millas de la frontera sur. Ciertamente podemos defender a los ciudadanos estadounidenses dentro de México si México no puede hacerlo. Y seguimos en México donde la policía ha encontrado los cuerpos de 7 hombres en 3 vehículos abandonados en un camión en las afueras de la ciudad de Guadalajara al oeste del país. Las víctimas mortales que presentaban heridas de bala fueron halladas luego de que las autoridades recibieran una llamada anónima. Guadalajara es la capital del estado de Jalisco, en la costa central del Pacífico Mexicano, donde la violencia se ha recrudecido en los últimos años por la presencia del cartel Nueva Generación enfrentado a otros grupos criminales. Con un tono desafiante ha reaparecido el presidente Donald Trump después de haber sufrido varias derrotas en una serie de elecciones locales que al parecer, según dicen muchos, podrían sombrecer sus esperanzas de reelección del 2020. En un acto político en Luciana ha respaldado al candidato republicano a la gobernación del estado, a Eddie Rispone, y ha descrito a su rival, el actual gobernador John Bill Edwards, como una parodia de la extrema izquierda. Y no puede permitirse cuatro años más de esta parodia de extrema izquierda. Es hora de reemplazar a su gobernador fallido, John Bill Edwards, con Eddie Rispone, quien va a hacer un trabajo increíble. La Asamblea General de la ONU ha convocado hoy la sesión final de debate y de voto de la resolución que condena a Estados Unidos por imponer un embargo económico a Cuba. Sesión en la que participaron el canciller cubano Bruno Rodríguez y la embajadora de Washington. Como ha sucedido desde hace 28 años, una mayoría de integrantes de la ONU respaldó a La Habana en su condena contra el bloqueo económico. Pero hubo sorpresas dentro de esta votación. Enseguida Alejandro Rincón nos despeja esa duda. Alejandro. Hola, rostra, evidente del Canal de las Américas. 12 del mediodía, 19 minutos en la ciudad de Nueva York. Salen a esta hora por la puerta de la Asamblea General de Naciones Unidas todos los integrantes del cuerpo diplomático, quienes hace minutos sellaron una nueva votación del proyecto de resolución que condena una vez más a los Estados Unidos por imponer un embargo económico a Cuba. Como ha sucedido durante las últimas 28 ocasiones, han sido más las voces de rechazo a esta estrategia de bloqueo por parte de Washington. En total, 187 países han apoyado ese proyecto de condena contra los Estados Unidos. La diferencia esta vez sí hubo una. Brasil se ha puesto de lado de los Estados Unidos y de Israel y ha votado con el objetivo de condenar esa resolución. Otros dos argumentos claves por tener en cuenta. Ucrania y Colombia han votado abstención dentro de este proceso y así han sellado la votación de la resolución que durante los últimos 28 años ha expresado esa voz de condena contra los Estados Unidos. Anticipadamente, NTN24 obtenía declaraciones del embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas quien explicaba por qué la nación centroamericana está en contra de este tipo de medidas. Este tipo de medidas unilaterales no convienen, son contrarias al multilateralismo, son contrarias al buen entendimiento entre los países y, consecuentemente, mantiene su postura de votar por la eliminación del embargo. Al término de esta votación ya han trascendido las primeras reacciones, específicamente de la embajadora de los Estados Unidos, Kelly Craft, quien expresaba una voz de frustración y de rechazo a la pastura mayoritaria de la comunidad internacional. Han salido también ya del recinto que ustedes tienen detrás de mí los embajadores de Cuba e incluso el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, quien estuvo presente en esta jornada. Sin embargo, a pesar de la insistencia de NTN24 para obtener su postura, pues evitaron hacer declaraciones al Canal de las Américas. La información que tenemos para ustedes es en vivo desde la Asamblea General de Naciones Unidas. Continúen con más en el informativo. Y lo haremos agradeciéndote, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York. Vamos a una pausa. Los barrios pudientes de Santiago de Chile fueron escenario en las últimas horas de las manifestaciones que sacuden a este país desde el pasado 18 de octubre. Cientos de personas, principalmente jóvenes, han llegado a las cercanías del Centro Comercial Costanera Center, el más grande de Sudamérica. Ahí los manifestantes han invadido prácticamente el barrio Providencia, entrada principal al sector financiero y a las zonas más acomodadas de la capital chilena, donde hubo fogatas, saqueos y enfrentamientos con la policía. Hasta el miércoles las protestas se habían concentrado en el centro de Santiago, donde se registran incidentes aislados. Los episodios de violencia dejan hasta el momento 20 muertos. El presidente Sebastián Piñera toma medidas ante la agitación social en Chile. El mandatario ha presentado un proyecto de ley antidisturbios que contempla endurecer las penas para quienes integran o intenten generar caos. Señaló que esta noche se va a reunir con el Consejo de Seguridad Nacional para establecer las estrategias a fin de garantizar el bienestar de los ciudadanos. Hoy vamos a ingresar un proyecto de ley anti saqueos que va a endurecer las sanciones de aquellos delitos de robo que se cometen valiéndose de la multitud con ocasión de calamidades públicas o de alteraciones del orden público. Hoy vamos a poner discusión inmediata a una moción presentada por un grupo de senadores y lo que busca es sancionar con mayor rigor el delito de desórdenes públicos cuando quien lo comete lo haga ocultando su rostro detrás de cualquier otro instrumento para no permitir que se conozca su identidad. Aumentar significativamente, vamos a más que duplicar, la capacidad de vigilancia aérea que tienen hoy día los servicios operativos, tanto de carabineros como de la policía de investigaciones. Y tras la decisión de la Comebol de cambiar de Santiago a Lima a la sede de la final de la Copa Libertadores, la capital de Perú se prepara contra reloj para albergar a los aficionados, también a los equipos del River Plate de Argentina y Flamengo de Brasil. La primera final única en los 60 años de la Copa Libertadores tuvo un cambio de último momento. Tras la crisis social en Chile, Lima apareció como salvavidas y albergará el partido entre River Plate de Argentina y Flamengo de Brasil, que se disputará el 23 de noviembre. El Estadio Monumental, propiedad del Club Universitario de Deportes, se prepara a contra reloj. El aforo del estadio son 80.000 espectadores, de disminuir un 10%, estamos hablando de 72.000. En Sudamérica, salvo Brasil y salvo Argentina, no hay otro escenario de esa capacidad. Lima albergó con éxito los Juegos Panamericanos 2019 en agosto pasado. La capital peruana había sido designada para la final única de la Copa Sudamericana 2019. Pero en mayo pasado, por cuestiones organizativas, la sede pasó a Asunción, donde el sábado se medirán Colón de Argentina e Independiente del Valle de Ecuador. Nicolás Maduro ha aprobado un decreto para que a partir de ahora los trámites de venta y compra de inmuebles y vehículos puedan realizarse de forma legal por medio de la criptomoneda Petro. La noticia enseguida desde Caracas con Oliver Fernández. Oliver. Hola, buenas tardes. Nicolás Maduro pretende que las transacciones para comprar o vender bienes inmuebles o vehículos se hagan en Petro. Así lo ordenó a través de un decreto. Veamos. Tu cripto bien invertida, el exchange sencillo, rápido y seguro. ¿Qué te parece, Cecilia? Por lo menos Criptomundo tiene un plus adicional, presidente, como es el cripto inmueble. Es una propuesta que tiene una plataforma tecnológica en este caso para comercializar, en este caso tener en consideración la venta de muebles inmuebles en Petro. Sobre eso tengo un anuncio ahora. No se separen. Tengo un anuncio muy importante. Voy a firmar un decreto para que esto se haga realidad. Todo el mundo a vender sus apartamentos, casas, sus inmuebles en criptomonedas, en Petro. Todo el mundo. Y lo puedes hacer seguro, limpio, transparente y legal. Y tienes tu dinero legal. La medida tiene menos de 24 horas y ya hay consecuencias. Nos encontramos muy cerca de uno de los registros de la capital. Conversamos con el señor Alexis Brito. Intentó comprar un vehículo y la notaría le dijo que tenía que pagar en Petro una moneda que para él no existe. Si eso no existe, para mí no existe. Ahorita vengo de hacer un negocio por un carro y me dijeron en la notaría lo mismo. ¿Qué le dijeron en la notaría? En la notaría me dijeron que los precios para estipular tienen que ser en Petro. ¿A dónde lo consigo yo? Si a base del dólar no hay un tabulador exacto. Los asesores inmobiliarios aseguran que el dólar sigue siendo la moneda fuerte en Venezuela y que nadie está dispuesto a recibir un Petro porque no le tienen confianza. Las operaciones inmobiliarias están basadas en la confianza y lamentándonos mucho ese tipo de moneda no es confiable. Más bien la moneda fuerte, el dólar. Ni siquiera el Bolívar lamentándolo mucho. También conversamos con los coordinadores del Plan País. Ellos aseguran que se ha devaluado tanto el Bolívar siendo la moneda legal en Venezuela que los venezolanos muy difícil que puedan confiar en el Petro. Además, también aseguran que el régimen de Nicolás Maduro trata de distraer a los ciudadanos de los verdaderos problemas que tiene el país. Cuando no hay confianza, o sea, cuando te quieren imponer medidas económicas o cuando te quieren imponer monedas, que es peor aún, entonces eso genera desconfianza. Y la desconfianza no trae sino pobreza. Nosotros ni entendemos lo que significa el Petro. Lo que nosotros entendemos es que quisiéramos todos los venezolanos en el más profundo de nuestro corazón que el gobierno se dedicara a gobernar, a atender los problemas que tenemos los venezolanos y a no distraernos con tantas cosas que no tienen que ver con el problema fundamental. El ciudadano común no está dispuesto a invertir en el Petro. Por el contrario, ven a esta moneda como un engaño. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Vamos a pasar a Colombia donde el presidente Iván Duque habló por primera vez en público tras la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero. Durante un evento de graduación de oficiales de la policía, el jefe de Estado ha hecho un reconocimiento al saliente funcionario que presentó su dimisión tras la denuncia hecha en el Congreso sobre la muerte de ocho menores en un operativo militar en el sur del país contra disidentes de las FARC. El exministro Botero le ha dejado al país una gran lección de vida. Después de una larga trayectoria como empresario y de décadas como dirigente gremial, lo invité para que le sirviera a Colombia. No lo dudó un solo momento y asumió ese cargo con tanta voluntad y con tanto patriotismo. El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, ha llamado al FMI a reconocer su responsabilidad en la crisis económica en su país. En una entrevista con nuestra cadena aliada Todo Noticias ha ratificado su compromiso de pagar la deuda argentina, pero ha insistido y ha instado al FMI a ayudarle al país para poder cancelar esta suma. Fernández ofreció las declaraciones anoche al cierre de su gira por México. Lo que sí creo es que el fondo tiene que asumir la responsabilidad que tuvo. Yo no necesito y no quiero que los argentinos le deban más plata al fondo. Lo que sí quiero es que el fondo revise lo que hizo y que en esa revisión nos ayude a pagar porque nuestra decisión de pagar está. Nosotros no queremos incumplir. Y en Siria ha quedado registrado el momento en el que rescatistas intentan encontrar sobrevivientes después de una serie de bombardeos en la provincia de Idlib, en el noreste del país. Los cascos blancos, un cuerpo equivalente a la defensa civil siria ha ayudado a trasladar a los heridos hasta hospitales cercanos. En plena función parte del techo del Teatro Piccadilly de Londres ha colapsado. Los más de mil asistentes han evacuado de este lugar en medio del pánico que ocasionó la caída de parte de la estructura. Los servicios de emergencia atendieron a las personas, cinco en total que resultaron heridas, cuatro de ellas fueron trasladadas a un centro médico. El teatro presenta la obra Muerte de un viajante de Arthur Miller. Y hoy se ha dado a conocer un video del fallido intento de robo a dos futbolistas del equipo de fútbol inglés, el Arsenal. El pasado 25 de julio dos motorizados han llegado al lugar donde se encontraban estos jugadores. Estaban Nesud Otzil y Siad Colacinac. En las imágenes se aprecia al segundo tranquilo y calmado ante el enorme cuchillo que portaba uno de los asaltantes que se ve muy nervioso. Al final ambos ladrones huyen. La policía metropolitana de Londres ha dicho que los criminales buscaban robar el vehículo de los futbolistas. Una huelga de dos días afectará a 180.000 pasajeros usuarios de la compañía aérea Lufthansa. Estos empleados de cabina han iniciado la medida para reclamar mejores pagos y un estado legal para el sindicato. Se prevé que solo para el jueves se van a cancelar cerca de 700 vuelos y un total de 1.300 en dos días. Esta aerolínea alemana anunció un plan especial para atender a los pasajeros a quienes les ha pedido estar atentos a las notificaciones en correos y apps sobre reprogramación de los itinerarios. Un tribunal de Frankfurt ha rechazado un intento de Lufthansa de bloquear la huelga. La empresa dijo que iba a apelar. La policía francesa ha desmantelado dos enormes campamentos de migrantes en París. 1.600 personas han sido evacuadas por unos 600 agentes migrantes Estos migrantes que vivían en tiendas de campaña en la calle fueron trasladados en autobuses a albergues temporales. Entre ellos hay familias con niños la mayoría provenientes de Afganistán y de otras partes del norte de África. Las autoridades consideran que los campamentos habían crecido en grandes proporciones registrando un aumento de los hechos de violencia en el norte de la capital francesa. Es cierto que si queremos evitar que esto vuelva a suceder ahora debemos tener mecanismos apropiados para que reconozcan los derechos de las personas y permitan una bienvenida digna y nuestro país debe ser capaz de hacerlo. Varias trombas marinas han sorprendido a los habitantes de Génova en el norte de Italia. Los impresionantes fenómenos se han formado sobre el agua en el mar de Liguria. Como precaución y debido a las malas condiciones climáticas el presidente de esta región ha cancelado un espectáculo de fuegos artificiales que estaba previsto para hoy. Sin embargo todavía no se han reportado heridos tampoco estructuras afectadas. Las trombas marinas ocurren cuando una masa de nubes se une a una corriente de agua. Buena tarde Emanuel para ustedes también una buena tarde y gracias por su sintonía con el canal de las Américas en Twitter estamos como arroba ntn24 y nuestro portal web de información www.ntn24.com Una buena tarde.